¡Viva Suecia! Este hombre en salir es el de Xavi Alonso, aquí lo vemos, como decía Alejandro, la Fiscalía le va a investigar y hasta pueden pedir pena de cárcel. A ver, este hombre no puede ir a la cárcel. Esto es un caramelito en la cárcel. Es que, en fin, Hacienda echándole mano a los futbolistas y los compañeros de Zelda también, a lo mejor. A Montoro hasta ahora no le gustaba el fútbol y ahora queda con de guindos y todo. Vamos ahí celebrando los goles. No están celebrando un gol, están celebrando una filtración de Fútbol Leaks ahí. Montoro al final del ejercicio anual de todo el año de Hacienda saldrá y dirá, gracias Cristiano, contigo empezó todo. ¡Atención! Tenemos fraude en Madrid, fraude en Madrid, minuta y resultado. Vale, ya está, quita esto. Así será el carrusel a partir de este sábado, ¿vale? Pero ¿qué es Fútbol Leaks? Pues es una página web bastante nueva y una cuenta de Twitter que consolo, atención, 83 tuits, 83 solo, no paran de liarla. Aprende, Toni Cantó, 83 y cada una es una liada, ¿vale? Estos tipos son anónimos y están cambiando ellos solos el mundo del fútbol. Dentro de muy poco, el árbitro no sacará ni la tarjeta amarilla ni la tarjeta roja. Directamente sacará esta, que es la tarjeta de abogado que su primo, que es abogado, y le dirá, chato, toma, que te he visto en Fútbol Leaks y esto lo vas a necesitar. Es que si esto sigue así, dentro de no mucho tiempo, los equipos tendrán como patrocinador a legalitas directamente ya. Legalitas ya. El fútbol antes eran 11 contra 11, ahora se ve que son 11 contra Hacienda. Pero, bueno, es tan generalizado este asunto que el año que viene, esta es la portada del FIFA, ¿vale? Del año que viene. Un videojuego en el que hay que ganar la liga y el juicio también, ¿vale? Por otra parte, el tema de Fútbol Leaks es un ejemplo más del asunto este de los leaks, ¿no? Leaks significa gotera, primero fue Wikileaks, no sé si os acordáis, que son filtraciones, escapes, goteras. Yo creo que esto de los leaks se están pasando un poco, a ver si de repente se van a volver locos y les va a dar por sacar Inda Leaks con el exclusivón Podemos mató a Kennedy y a la madre de Bambi. Yo qué sé, lo que se le ocurra a Inda ese día, ¿no? O lo que haya cenado. Yo también quiero unirme, por cierto, a esto de leaks y yo creo que deberíais empezar a temblar. Pongo a partir de ahora en marcha y de aquí a final de temporada... Wikilikes. Una web en la que contaré secretos de este programa. Ha llegado la hora wiki, likes. Yeah, baby. Bueno, atención, vamos con el primer escándalo. Hay una persona de este equipo que va por el camerino de los demás colaboradores robando bocadillos. Y esa persona es Cristina Teba. Y lo puedo probar, Juan G. Pincha. ¡Mírala! ¡Cristina! ¡Cristina! Cristina es la típica, es la típica que va a ver cine afgano, pero luego pide nachos con queso y coge palomitas del de al lado. Ese bocadillo es mío, Cristina. Y esto es solo el principio. Temblad. Llega Wikilikes. Bienvenidos. Subtítulos.